Muy buenas, oh amantes del absurdo, y en este caso amantes de los juegos mazmorreros por turnos, que bueno, que es básicamente todos los seguidores del canal. Hoy vengo a hacer una brevísima reseña de Defend the Rook, o defiende la torre, o si quieres, defiéndeme esta. Terrible. Bueno, es un jueguito así sencillo, se nota además como que le faltan por pulir bastantes flecos, pero os lo vengo a recomendar muy mucho. Básicamente el juego es así de simple. Lo primero es, hay un mapita, y el mapita lo que vas a tener que hacer es, a través de una serie de zonas, llegar hasta el malo final. Tan sencillo como eso, tan complicado como eso. Pero a veces lo que es la ruta varía, a veces te toca luchar en el cementerio, a veces te toca luchar contra los hongos, sencillito. Pero te preguntarás, ¿en qué consiste? Básicamente cada vía hasta el malo final consiste una serie de cinco enfrentamientos, y cada uno de esos enfrentamientos, dentro de lo que es el terreno de juego, o lo que es el tablero, porque básicamente es como si fuera un juego de tablero, va por turnos, yo adoro estos juegos y por eso estoy aquí recomendándolos, vas pasando una serie de minimalos finales hasta un gran malo final. Y para ello tienes una serie de unidades, estas unidades las puedes ir desbloqueando y las puedes ir cambiando, tienes tres personajes, luego tienes una serie de torres, que se supone, cuando yo me bajé este juego, que era un tower defense, pero luego, gratamente sorprendido, porque no es un tower defense al uso, hay unas torres que bueno, que ahí como que disparan, que hacen un par de cosillas, tienes un par de trampas, pero lo gordo gordo, esto es como si fuera el más clásico, un juego más morrero, como Hiro Quest, etc., en el que tú tienes tres héroes, y esos tres héroes van atacando y van consiguiendo todo lo que es una serie de bonificaciones, esa experiencia y tal. Estos héroes que tienes para elegir son de tres clases, tienes la habilidad guerrero, la habilidad, o sea, el guerrero, el de disparo de lejos y el mago, puedes ir desbloqueando, en esto os estoy enseñando, puedes ir desbloqueando lo que es toda una serie de nuevos personajes para hacerte tu party, pero se parecen bastante, es decir, tienen algunos, alguna más defensa, alguna más habilidad, alguna etc., etc., pero bueno, eso se me parece al mismo. Y cada vez que te haces, porque esto es una especie de roguelite, 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 roguelite todo, cada vez que vas pasando una vez de las cinco fases hasta el malo final, te van dando experiencia y dinero. Con el dinero mejoras las torres y con la experiencia mejoras a tus héroes, pero todo esto se pierde una vez finalizado lo que es esta round, por así decirlo, o sea, que es un juego de jugar muchas veces, pero se pierde todo lo conseguido. O sea, consigues una serie de lo que son mejoras para desbloquear nuevos personajes, pero lo que os he comentado del dinero lo vas a tener que pagar en cada round que se va perdiendo. Así, estas mejoras en general son muy fáciles de desbloquear, la verdad es que a la muy mínima del juego yo ya tenía todo subido al máximo, o sea, que te van dando diamantes cada vez que recargas a un mínimo al final, o cuando te cargas al malo final te dan más diamantes. Estos diamantes he desbloqueado todo muy rapidito, pero la gracia del juego es que los hechizos, por ejemplo, los vas desbloqueando a través de partidas y no los puedes elegir, o sea, puedes elegir un conjunto de tres hechizos, pero todo es al azar para que le dé más vidilla al juego. Y después, por finalizar un poco lo que es el juego, vas desbloqueando niveles, o sea, el juego es muy sencillito porque en el fondo es Sota Caballo Rey, pero tú lo que haces es desbloquear estos niveles para seguir como alargando la vida del juego. En el fondo es un juegazo, es un juegazo que yo los llamo estos jueguitos de la pausa del café, que lo tienes en mini pantalla, que estás haciendo otras cosas, que te puedes levantar, que le quitas el sonido para escucharte un podcast, que para escucharte otra cosa, o en doble pantalla te estás viendo una serie mientras que te echas unas partidillas, y la verdad es que está bastante barato, y si no, bueno, siempre podéis hacer el clásico Jack Sparrow de estas cuestiones, pero yo no os lo estoy aconsejando, claramente, pero la verdad es que me ha parecido un jueguito en el que tener ahí en el escritorio para cuando uno está bastante aburrido, porque en el fondo no tiene otra cosa que jugar, tampoco tienes mucho tiempo para meterte, no sé, 300 horas de Baldur's Gate, o juego parecido, y quieres echarte una partidilla de 5 minutos, que además si sales te guarda el proceso, tal, no sé cuántos, no os esperéis una complejidad muy apabullante, no hay la más mínima historia, se supone que hay una historia por ahí en tres frases mal puestas, se le ven un poco los flecos, o sea, el juego podía ser el jugazo del siglo, pero yo creo que aquí han querido como acortar, entre comillas, en lo que es el presupuesto, y sacar un juego bastante sencillito, pero yo igualmente os lo recomiendo. Con este nuevo sistema de vídeos de recomendaciones así rapiditos, espero que os gusten, y con esta me despido, un saludo y hasta otra. ¡Gracias!